Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar alfajores de maicena. Miren lo que son estos alfajorcitos, muy fáciles de preparar, con ingredientes súper sencillos. Si sos de Argentina, alguna vez los comiste en algún cumpleaños. Fijate cómo hacerlos paso a paso. Vamos a hacer la masa. Lo primero que vamos a hacer es poner azúcar en un bowl junto con manteca o mantequilla que tiene que estar súper blanda a temperatura ambiente. Y vamos a batir con una batidora eléctrica hasta formar una crema. Si quieren pueden tener cortada la manteca en cubos pequeños o así como la tenía yo, les va a llevar un poquito más de trabajo nada más. Y también con mucha paciencia lo pueden hacer a mano con un tenedor, van pisando la manteca hasta formar una crema con el azúcar. Va a llevar un poco más de tiempo, pero igual se va a poder lograr. Con la máquina eléctrica es mucho más rápido. Fíjense la textura de crema que ya adquirimos. Es como una crema, como una pasta, vamos a decirle. Yo ahí les muestro. Ven lo bien que queda. Y ahora lo que vamos a hacer es perfumar con esencia de vainilla. También le pueden agregar la ralladura de un limón o de medio limón, eso es a gusto. Y la vamos a integrar un poco. Es una masa súper tierna, riquísima, húmeda la que vamos a obtener. Y le vamos a agregar un huevo y una yema. Y además fíjense que hay pocos ingredientes, apenas un huevo y una yema, que no es prácticamente nada. Y al final te voy a decir con qué podés utilizar la clara que nos sobra. Y también estamos integrando el huevo y la yema a la preparación. Una vez que quedó bien integrado, ya no vamos a usar más la batidora. Así que ponemos los batidores a lavar. Y fíjense, a mí me gusta mostrarles bien todo siempre, fíjense la textura que nos queda. Súper cremoso. Y ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Que en este caso tenemos maicena o fécula de maíz. La vamos a tamizar para evitar los grumos. Y vamos a agregar harina común 4 ceros, junto con polvo de hornear. Y bicarbonato de sodio. Todas las cantidades se encuentran al final del video también. O si no, en la cajita de descripción acá abajo. Tamizamos bien los ingredientes secos y con una cuchara o con una espátula voy a comenzar a integrar todo. ¿Qué sucede? A mí se me hace mucho más fácil y práctico trabajar con la mano directamente. Así que yo por mi parte voy a ir apretando. No estoy haciendo movimientos de amasado, no estoy replegando. No tenemos tanto gluten en esta masa porque la fécula de maíz no tiene gluten. Tenemos solamente el gluten de la harina de trigo que estamos usando, que es poca. Pero igual no queremos amasar, sino queremos que se integre solamente. Lograr una masa uniforme. Vamos a bajar a la mesada para poder seguir trabajando cómodamente. Y ahora yo con esta espátula panadera o cornet me voy a ir ayudando. La idea es ir haciendo esto. Ven que yo voy apretando para que se integre bien todo. Van a ver que al cabo de unos minutitos va a ir tomando la textura de masa. También les recomiendo que vayan haciendo como estos cortes para volver a integrar. Yo ahora voy a volver a apretar bien todo. Y enseguida van a obtener una masa súper tierna y blanda que va a necesitar un poco de frío. Y así nos va a quedar la masa. Fíjense como está súper uniforme, homogénea, todo, todo bien integrado. Vamos a llevarla a la heladera o al freezer, depende del tiempo que vos tengas. De heladera va a necesitar unas dos horas aproximadamente. Y de freezer unos 30 a 35 minutos. También te recomiendo que la lleves aplastadita, más o menos de un centímetro de espesor, para que se enfríe más rápido. Ahora sí, envuelta en un papel film o en una bolsa de nylon, la vamos a llevar a la heladera o freezer. No tiene que quedar ni muy blanda ni muy dura. Antes de comenzar a formar las tapitas, vamos a enmantecar una placa. No es necesario poner mucha cantidad de manteca, sino más bien esparcirla bien por toda toda la placa. Podés usar una placa, una fuente de horno, una fuente pixera bien lavada, lo que tengas en casa. Ahora vamos a retirar la masa de la heladera o del freezer, depende de donde vos la tuviste. Y vamos a comenzar a trabajarla. Yo la dejé demasiado tiempo en la heladera y está muy fría. Entonces lo que hago es romperla en trozos pequeños e ir dándole calor con mi mano. Un poco nada más y enseguida ya comienza a ablandarse. Le vamos dando calor, si no lo que pueden hacer, si se les enfrió mucho, es dejarla un ratito a temperatura ambiente para que se atempere. Y lo mismo hacemos con la otra parte de la masa. Yo la dividí en dos para poder trabajar más fácil y más cómodo. Ahora sí, vamos a trabajar con la primera mitad. Vamos a poner harina por debajo o harina en la mesada. Y vamos a ir estirando la masa. También le ponemos harina por arriba. Es una masa que se quebrajea, que se rompe un poco al principio, pero luego cuando ya tenemos un estirado más amplio, donde la masa ya tiene una altura más baja, ya resulta mucho más fácil trabajarla. Siempre vayan retocando, agregando harina si a ustedes les parece que es necesario. Y atención, yo le doy una altura de unos 5 a 7 milímetros. Ustedes pueden darle una altura más baja. Eso es a gusto de cada uno. Pero la altura que yo les doy es de 5 a 7 milímetros. Y estoy utilizando un cortante de 4,5 centímetros de diámetro. Si no tenés un cortante, podés usar un pocillo, una taza pequeña o una taza grande. Eso es a gusto de cada uno. El tamaño también es decisión de ustedes. Una vez que tenés cortadas todas las tapitas, las vamos a ir acomodando en la placa que ya habíamos enmantecado. Lo ideal es ponerlas intercaladas a las tapitas. Es decir, fíjense, yo hago filas de 5 y filas de 4 tapitas. Y otra vez filas de 5 y otra vez filas de 4. Esto es para que el calor pueda correr y distribuirse uniformemente por todas las tapitas y en toda la placa para obtener una cocción pareja. Con el resto de masa, obviamente, que yo lo voy a estirar y voy a volver a cortar más tapitas. Otra recomendación que les hago es que el cortante que sea que utilicen, pásenlo por harina. Fíjense, así evitamos que se nos vaya pegando el corte que acabamos de hacer en el cortante. Fíjense que los cortes salen limpios. Otra vez nos vuelve a quedar resto de masa que, por supuesto, reutilizaremos. Terminamos de acomodar las últimas tapitas de esta tanda y las vamos a hornear en un horno precalentado unos 10 minutitos a 180 grados, horno medio. Y se van a cocinar por aproximadamente 15 minutos o 20. Tienen que quedar bien blancas por arriba y la base apenas doraditas. Y mientras sigo preparando más tapitas, les dejo acá mis redes sociales. Preparen esta receta, envíenme foto, que las voy a poner en historias destacadas de mi perfil de Instagram y también las voy a subir a historias de Facebook. Me encanta ver las cosas ricas que preparan y si no usan redes sociales no hay ni un problema. Me dejan acá abajo en la casilla de comentarios un comentario de cómo te salieron estas ricuras. Y van saliendo las tapitas, fíjense, por abajo apenas dorada y por arriba tienen que quedar bien blanquitas. Son súper tiernas, hay que despegarlas de la placa ni bien salgan del horno. Eso sí, con mucho cuidado porque se rompen bastante fácil de lo tiernas que son. Vamos a hacer unos alfajorcitos espectaculares. Una vez que ya las tenés todas despegadas, te aseguras bien, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a dejar enfriar. Puede ser en la placa misma o en algún otro lado donde querramos dejarlas. Siempre separaditas. Y ahora sí, que tengo mejor luz, les puedo mostrar bien la diferencia entre la base de las tapitas, ese color doradito que tiene, y la superficie bien blanca. Y ahora les voy a mostrar bien rapidito cómo los relleno con este dulce de leche. Si son de Argentina lo van a reconocer, creo que solamente se ven de acá. Es exquisito, a mí me encanta. Y ya viene prácticamente en una manga de pastelería, digámosle, que le cortás la punta y te pones a rellenar los alfajorcitos. Le pones la cantidad que quieras, tampoco mucho, mucho, porque se te va a salir todo. Pero a mí me gusta ser bien generosa con los alfajorcitos de maicena. Vamos a apretar para que salga un poco de dulce de leche por afuera. Sí, apretamos, ahí se me escapó bastante. Y lo pasamos por coco rallado. Un clásico argentino, el alfajor de maicena, pasado por coco rallado. Si no te gusta el coco rallado, no lo pasás por el coco y listo. Eso también está en gusto de cada uno. Y así los vamos a ir formando. Es súper rápido formarlos. Si este dulce de leche no te gusta o no lo conseguís, compras un dulce de leche repostero común. Este también es repostero. Y lo pones en una manga de pastelería o lo pones en un sachet de leche vacío, limpio y seco. O si no, directamente con una cuchara los vas rellenando. Y así vamos formando estos hermosos y deliciosos alfajorcitos. Y así me quedó mi primer tanda de alfajorcitos. Miren lo lindos que están y son realmente exquisitos. Ahora te voy a dejar un tip más. Si querés unos alfajores recontra húmedos, súper húmedos, estos ya son húmedos, pero si querés que queden más ricos, un día antes de consumirlos, los vas a preparar y los vas a dejar adentro de un tupper. Los vas a acomodar así como los estoy acomodando yo. Puede ser un tupper más grande, uno más chico. Los vamos a poner, los vamos a tapar y lo vamos a dejar toda la noche o todo un día, 24 horas antes, dentro de este tupper. Las tapitas van a absorber toda la humedad del dulce de leche y van a quedar deliciosos. Hacé esto que te acabo de decir, este tip es buenísimo y te va a resultar al 100%. Espero que les haya gustado la receta. Hagan estos alfajores que son riquísimos. Envíenme fotos por las redes sociales. Y acompáñenlos con unos buenos mates, con un té, con una leche chocolatada, con lo que ustedes más quieran. La verdad que son un 10. Acá te dejo los ingredientes. Hacé captura de pantalla y ya te queda en el celu. No olvides suscribirte a mi canal si te gustó el video. Dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.